Buenas, y vamos a abrir El Señor de los Anillos, el duelo por la Tierra Media. Bueno, este es un juego de dos jugadores de 30 minutitos y de 10 años en adelante. Tiene el sistema de Seven Wonders Duel, pero para mi gusto, por lo que he visto, este va a molar bastante más. El Seven Wonders Duel lo he jugado, pero no es santo de mi devoción, ¿está bien? Pero no me mata. Sin embargo, me puse a ver una partida en YouTube de este juego y me flipó. Entonces, pues ha caído el jueguecito y vamos a ver qué tal. Vamos a... Caja rara que no cierra, no sé si es que tendrá algo que le impide. Correcto, el troquelito. Muy bien, luego sí cerrará. Bueno, aquí... Publicidad. El Seven Wonders normal, que es una maravilla del juego y el duel. Bueno, pues aquí tenemos troquel. Estos son como fichitas que en nuestro turno podemos, si tenemos los recursos y o pagando monedas, ir adquiriéndolas para su beneficio. Moneditas. Estas son fichas que hay, creo que son 7 de cada tipo y que también nos dan beneficios. Y las ganamos cuando conseguimos o tres cartas distintas o dos iguales de un tipo. De las cartas verdes, ¿no? Las típicas de Seven Wonders verdes con las que hay que hacer Set Collection. Más cositas, más cositas. Esto es el tablero por el que se va moviendo. Aquí somos un... Es asimétrico. Bueno, asimétrico no. Juegan los dos iguales. Pero un jugador es Sauron, el otro jugador es la Comunidad del Anillo. La Comunidad del Anillo tiene que llevar el anillo hasta Mordor y destruirlo. Pero mientras tanto Sauron tiene que intentar alcanzarlo para que no llegue. Lo que pasa es que hay varias maneras de ganar. No solamente esa. Aquí tenemos las reglas, la preparación. Son tres capítulos, al igual que en el Seven Wonders Duel. En tu turno tienes que jugar una carta o comprarte una losetilla de esas que hemos visto. Misión del Anillo, alianzas con las razas. Bueno, luego también tiene un tablerito donde iremos poniendo nuestros soldados y nuestras torres. Otra manera de ganar es tener, creo que, presencia en las siete localizaciones. Final de la partida, efectos, iconografía, iconografía del juego. Que un lado nada más, vale. Bueno, este es el tablerito que por aquí iremos poniendo nuestros soldados y nuestras torres. Ahora os enseño esto en detalle. Esto es una pasada, me parece súper bonito, ahora lo veréis. Y cartitas, vale. Pues vamos a ver lo que nos queda. Uy, me gustan mucho los insertos que están haciendo ahora de tipo de, como donde vienen los huevos del supermercado. Me gustan un montón que estén haciendo este tipo de insertos. Me gusta muchísimo. Esto es lo que os decía, que me parece súper chulo. Esto empieza así, con el jugador que lleva a Sauron así, así creo. No lo sé, no estoy muy segura. Creo que así, luego tengo que verlo en las reglas. Y Sauron avanza así, de esta manera. Y la comunidad del anillo avanza de esta otra. Me parece súper chulo. Ya solo por esto digo, ala, cómo mola, ¿no? Madrita, en el color de los jugadores. De cada jugador tenemos siete fortalezas y quince unidades. Son los soldaditos estos. Y por último, las cartas. Las cartas, las cartas son cincuenta y cuatro por ochenta. Tenemos de las tres diferentes fases en las que vamos a jugar la partida. La uno, la dos y la tres. Si ya sabéis cómo va Seven Wonders Duel, pues ya sabéis que estos se van poniendo en especie de formas en cada una de las fases. Estas son cartas de recursos, las grises. Estas son de ganar monedas. Estas son de avanzar en el anillo. Estas son las que os contaba verdes. Estas son las de combate para ir moviéndonos o poniendo tropas por el tablero. Y así, pues en cada fase, pues lógicamente las cartas cada vez van siendo más poderosas. Estos son los recursos que tenemos que tener. Podemos pagar monedas si no tenemos alguno. Las monedas son comodines para cualquier recurso. Y luego esto que funciona como en el Seven Wonders, ¿no? Que si tienes el prerequisito, no hace falta que paguen los recursos. Y ya la tercera era, pues más poderosas todavía. El anillo creo que también hace avanzar al surón, imagino. ¿Os podéis creer que vi la partida ayer y ya no recuerdo eso exactamente? Soy lo peor en cuanto a memoria. Y nada más. Esto es lo que trae este duelo por la Tierra Media. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Gracias.